Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bears Hoy voy a traeros un mazo de leones bastante agresivo que ha mejorado muchísimo gracias a la inclusión del nuevo hechizo Este nuevo hechizo ha hecho que este arquetipo mejore mucho, mucho, mucho Está demostrándose a un arquetipo bastante bueno en la clase de clerical Tengo también, sigue siendo muy bueno, así ahora mismo que clerical tiene mazos muy muy potentes Y es un mazo que curiosamente se ha incluido en esta carta, el guerrero legendario Normalmente se suele llevar tres, lo que pasa es que yo tengo solo dos y no me quise quedar el tercero Y metí una segunda lorena, ¿vale? Otras versiones llevan blanca nieve, otras no Si os queréis montar este mazo, lo más importante son las cartas de los leones Y luego las cartas básicas como esto Esto Este amuleto Este bicho también es muy bueno Y... Terremoto altamente es muy bueno para destruir otro amuleto Pero sobre todo con los leones Y las cartas de leones yo creo que os podéis montar un mazo Y será bastante bueno De todas formas voy a probar esta versión Vamos a jugar al ladder Y a ver qué resultado nos da, ¿no? Vamos a por ello Vale Tenemos el doble de templo del león Yo creo que va a ser muy interesante tenerlo ya los dos Me los voy a quedar Blanca nieve es también muy buena Así que también me lo voy a quedar ¿Por qué es tan interesante tenerlo ya los dos? Pues con dos templos del león Te sale gratis jugar las cartas de leones Porque cuestan dos, te devuelven dos Y todo te sale gratis Vale, vamos a jugar esto para robar más Simplemente Esta carta es buenísima Esta carta es como si llevases 37 cartas Cuando tú la juegas te va a robar una carta Cuesta cero Es como jugar con mazos de 37 cartas Y eso en un mazo que buscas cartas clave Es buenísimo Bueno, en cualquier mazo juegas con menos cartas Es buenísimo Vale, podríamos jugar esto Siguiente turno podemos jugar un león y Blanca nieve Siguiente turno podemos jugar otro templo Sale el león gratis Buah Las combinaciones son infinitas Pero me estoy pensando incluso en jugar Esto ahora Pero no jugar el león Para tenerlo ya por 5 Y empezar a jugar león, 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 león Y reventarlo No, lo vamos a hacer el siguiente turno Esto no lo voy a jugar Porque me va a ocupar el hueco Y yo no lo voy a matar Ahora él tiene que empezar a matar cosas Y no tiene un problema Vale, cada de los que no hay una cena Y me puede matar algo Una cosa en el chip Y otra con cada de los que no hay una cena Ahí No sé que me quiere matar Y eso no Y matando Correcto Parece correcto Vale, voy a jugar el templo Y simplemente A ver, puedo jugar otro león Puedo jugar esto Y evolucionarlo Puedo evolucionar esto A tralear Vamos a matarle el switch Ahora si se lo lo que Ahora el siguiente turno Pues ya podemos jugar fragmentos Y más cositas Un fragmento gratis Básicamente por turno Ahí va a empezar limpio No, me pega la cara Claro Me pega la cara para Que yo no pueda jugar nada De todas formas Yo sigo jugando el león Lo vamos avanzando el león Ah, pues este bicho Ha podido ser mi play Porque ahora tengo Aquí tengo un 1-1 Es raro que al nofo Juegue nada La verdad es que Es una idea curiosa Me le quito 5 por turno No sé hasta qué punto Le conviene Por lo menos matarme Esto debería Ahora es que Está pensando Si No le he limpiado Me va a quitar 6 por turno Bueno, yo había sido Sandovalderón De todas formas 1 por 4 Ah, pues a ver si sacar a este bicho puede ser malo, entre 1 y 2 es un punto de daño menos realmente, puedo curar más, puedo matarme en el 4-4, puedo matarme en un 2, en lo cualquiera pues me va a ganar eh, aprovechame, me pude a mi mismo bueno, eso es lo que me va a ganar, ahora tienes que limpiar, eso es lo que me va a ganar ahora tienes que limpiar, y ya no debería poder curarse mucho más, voy a meter 9, tiene la quimera nueva, si me puede ganar, ves tú, con la quimera nueva cargada, si me podré ganar, ahora yo puedo sacar 3 de estos, es decir, encima ya son con asalto ah, ha hecho bien en no limpiarme la mesa, pero aunque le haya, aunque le he hecho poco daño, pero le he hecho un daño costando, entonces le he bajado la vida mira, se puede curar, se puede curar, se puede curar, mano más que ya pegan con asalto, porque ya he jugado a 6, es un 3x4, 12 básicamente 3x4, 12 apurado eh apurado, pensé que perdía esta partida no tenía que jugar el 1x1 ese, no, eso sin mi play, ahí he perdido llenar la mesa de papá, aún no obstante, también le he limpiado algo, y he tenido suerte de que le he hecho mucho daño, también es verdad que se ha curado 9 de vida eh, él ha jugado bastante bien, y nada, me he llevado la partida, pero él ha jugado muy bien bueno, tenemos una mano muy buena otros leones o un tenko o una cosa rara, porque me llega en contraste hasta híbrido entre tenko y leones iglesia y leones, iglesia y penko, un montón de híbrido, vale esas cartas se van a convertir en otras, mejor es para él yo voy a jugar linda también esta carta es bestial, esta carta básicamente es como jugar con 37 pero tú la juegas, la de vampiro te hace daño, esta no está nada, por cero robo una carta al final del turno vale, leones contra leones puede estar el que saque más bueno, puedo romperle su destra yo creo que es mejor en curva, ¿no? rompo el templo del león bueno, puedo jugar la teledora luego esto más el leoncito si juego león fuera de curva, esta bastante bien recordad que con esto también le podemos romper otro templo león, así que tengo que guardarlo para el templo león vale, siguiente turno podemos esto, león y si me saca aquí algo chulo para remover 4 templo del león, por ejemplo, se lo remueve y eso le haría mucho daño a él mucho, mucho daño puede limpiar puede remover esto, me mata el 1-1 pero un poco estúpido vale, blanca nieve vale, blanca nieve supongo que está bien para él la blanca nieve puedo jugar 1-2 no no lo veo necesario y la blanca nieve me molesta más como 2-2 que como 1-2, así que no no estamos aquí rompiendo los templos uno al otro, no? interesante que interesante pues yo voy a seguir avanzando con los leones no 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 madre mía, lo que se verá es que está robando más que yo no 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 podemos jugar 1-2 pero es bueno puedo romper esto y jugar un león vamos a jugar 2 por turno vamos a jugar 2 por turno yo creo que él tiene ventaja porque ahora es primero Va a poder jugar Tiene un turno extra Que yo no tengo Y ese turno extra posiblemente Le pueda dar la ventaja A menos que yo robe el siguiente templo del león Y él no pueda destruirlo Vale Puedo matar al 4-4 Y jugar doble león Esto también es bueno Pero no Vamos a hacerlo así Me ha tomado todo Era lo mismo Lo bueno es que yo tengo más de falta Ahora Que eso sea una ventaja Podemos jugar esto Me quedan trans Puedo jugar esto Y esto por ejemplo Esto lo puedo matar con blanca niña Si quiere Ahora lo puedo matar del 4-4 con mi evolución Esa es una opción Está bueno Esto va a probar ya Pero yo creo que sí Nos vamos a probar ya Si no me puedo romper esto Está bastante bien Si me lo puedo romper A un problemático Bueno Lo bueno es Si no me lo rompe Es que Puedo jugar a ambos Y le meto de B14 Son 4-4-12 Más 2 Tiene pinta ¿Qué te da más miedo? ¿Se ha ido el templo? Debe haber roto el templo ¿Puedes romper el templo? Si no puedes romper el templo Vamos a esta partida Me he aprovechado la evolución Para pegar Y eso es lo que me va a dar la partida Puedo poner esto Es verdad que no lo mato No lo mato No se hayuito Mamá Déjame No lo mato, yo pensé que puede pagarlo todo, tanto no es más, esto me va a dar 2, él puede jugar 2 a menos que tenga más, 4 y 4, toca ser 5, pues nada, a ver qué método de qué, otra de estos, si no estoy frito, bueno él también tiene que matarme esto, claro, él tiene que matarme eso A ver, eso le va a dar la partida, eso le puede dar la partida, a ver, puedo jugar esto, este turno no lo puedo matar, ¿no? Son 5, 6, no, si juego esto no puedo jugar nada más Vamos a ver, él solo puede hacer mi 10 Vamos, de 8, él solo puede jugar 2, si se totequea algún león, bueno, tiene varias, me mata, me mata, me mata Si juega algo de 1 y 2, 2 Si tiene 2, 2, sí Eso ha sido, bueno, fue muy bien jugado Creo que le he liado yo en la partida, sí, tío, que me ha ganado Creo que le he liado, yo pensé que tenía la tal, pero claro, no me devolvieron todo el PP, pensé que tenía 10 Y ahí le he liado, ese turno tenía el limpiado O a, no, bueno, si yo me hubiera toqueado a un coste de 2 ahora, pues hubiera ganado yo Pues nada, esto ha sido un fallo mío, a ver si nos equivocamos también todos, y vamos a echar la última Vale, vamos a contratar nuestro tema de rodilla Voy a contar Voy a contar que si no, luego te falta un PP y no puedes tirar el león y pierdas la partida Que es lo que me ha pasado Ahora no tenemos gusto uno Voy a jugar ya directamente el tempo del león Si no, tú no puedes jugar doble león Me quedo sin leones, pero ya, ya son dos Ejercio mucha presión Yo creo que sí, que es lo mejor También puedo jugar león esto, eh Vale, ahora sí que... Bueno Esto no lo voy a jugar Creo que va a remover un bichaco Y ese mazo usa bichotrones, seguro Un mazo de dragón, o en lingua, o en ramp y tiene... Se lleva dramelech Yo sé que va a llevar bichotrones gigantes Así que esto en este turno no se queda mal Ah, es que me gusta más, porque no hay leones Ahora, en el siguiente turno puedo jugar leones, o sea, el sacerdote Para matar a algún bicho que me baja ahora El típico 5-5, por ejemplo, para rampear Creo que sería... Mariela Si me baja más bichos Se queda bastante bien Si no jugaré un golpe prismático, ya no Pues no os quiero matar eso A ver, están... Más leones Puedo jugar esto, realmente, y matárselo Pero es bastante ineficiente Simplemente jugarlo, no me gusta No Más por dos ¿Esto es el león? ¿Esto es esto? Vamos a presionar Vamos a presionar Vamos a presionar Y al siguiente turno ya puedo jugar dos A catorce de vida Catorce de vida Catorce de vida es tres por cuatro, doce más dos, catorce Sería letal Con tres leones Así que vamos a jugar mucho el leoncito Y se lo puede matar ahora fácil Vale Esto no hay problema Vale, esto no hay problema Vale, puedo jugar esto Y es... Y cazar las... Voy a empezar los cuatro cuatro Esto es simplemente... Que me lleguen los cuatro cuatro Con nueve Sería... Si tengo nueve manás Con cinco Cuatro más uno, cinco Tiene que ser escondida manás Para hacer el trepo de cuatro, doce ¿Vale? 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 Vamos a ver tres leones, ¿y lo que no hay? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ajala! He dicho a veces se me queda... Que me molaría tirarlo Pero no me merece la pena Bueno, tanto algo no ¡Muchísimo! y ahora para matar eso hay así si tiene ningún encargado me mata no se va a hacer nada vale contra este tipo de partida esta vez quien corre más, el ha corrido más y me ha matado en el lingual nada más que decir, de todas formas he ganado una, he perdido dos quizás la segunda ha sido un mirror y me he equivocado haya grabado un vídeo, lo que pasa es que se graba mal de audio y gané tres seguidas así que pues yo lo he estado probando un poco a estos días he estado jugando contra este tipo de mazos yo puedo decir que es un mazo muy muy bueno y muy recomendable si queréis un mazo para subir rango así que después de decir eso si os gustó el vídeo podéis darle al like y suerte en vuestro camino de viajaros adiós